Wargamers, la hora de los demonios ha llegado. Vamos a echar un vistazo a lo que viene aquí acerca de los demonios de Sins y lo que viene en el nuevo libro de Graz of Magnus. Una vez más, Max desde Malaga Wargames con otro unboxing o echando un vistazo, como queráis llamarlo, a estos libros. En este caso el Graz of Magnus, pero vamos a echar un vistazo también a las reglas que vienen en el curso de Wolfen para aquellos de vosotros que queráis todas las actualizaciones acerca de demonios, aparte de vuestro códex de demonios. Sería interesante que por lo menos hubierais echado un vistazo a estos dos libros, sobre todo si queréis jugar con demonios de Sins. Vamos a repasar todo lo que viene en el curso de Wolfen acerca de los demonios de Sins y las nuevas reglas o unidades propias y adicciones que vienen a las reglas que vienen aquí. Vamos a echar un vistazo primero al curso de Wolfen. Repasaremos ya que lo tengo también la parte de los lobos espaciales y demás para aquellos de vosotros que os habéis reenganchado al juego después de un montón de tiempo o que por algún casual estéis empezando. Llegando a la parte de los demonios, tenemos que recordar que este libro es una actualización a los cuatro demonios. Podéis jugar un mix o una de demonios en solitario, una deidad en solitario. Y este libro es muy interesante para todos vosotros, ¿de acuerdo? En cuanto a formaciones y algunas unidades propias, ¿de acuerdo? Vamos al lío. Aquí tenemos lo que es la formación de los demonios, el destacamento de demonios, Demonic Incursion, ¿vale? Que es una animalada en el sentido de las reglas especiales que tienen, porque la demonic corruption es una regla que ha afectado a muchos metas, ¿vale? Muchos metas las han, digamos que lo han vetado un poquito o lo han restringido, porque la verdad es que hay que decir que es un poco abusivo. Básicamente lo que te dice es que cualquier unidad de demonios que esté sobre un objetivo a tres pulgadas lo controla y lo sigue controlando, aunque esa unidad se vaya. Digamos que ha corrompido el área, ha corrompido el terreno o el objetivo y solo se lo quitas si entras con unidades con objetivo asegurado, ¿de acuerdo? Perdón, en los Fak o en los Errata, no me acuerdo en qué, te decía que una unidad de demonios solo puede controlar un objetivo por turno, porque era muy vasto, por ejemplo, empezar con una unidad de Screamers de Sins, que son las Lampreas, que todos conocemos, sobre un objetivo, corrompiéndolo y luego moviendo 12 pulgadas como motos a reacción, que es lo que mueven, corrompiendo otro objetivo y luego haciendo turbo, si no me equivoco, hacen turbo 24 pulgadas, con lo cual por turno te podían corromper tres objetivos. Eso era un poco animalada, así que salió una Errata diciendo que solo podían, o un Fak, una de dos, diciendo que solo pueden corromper un objetivo por turno. Aún así que sigue siendo una bastada, porque yo puedo hacer despliegue rápido, por ejemplo, en las Lampreas, corrompiendo un objetivo y luego turbeando sobre otro y al turno siguiente ese objetivo va a ser mío y luego puedo lanzarlos al combate cuerpo a cuerpo o hacer su habilidad de turbo, por ejemplo, y empezar a dañar unidades o cosas así, ¿de acuerdo? Luego, aparte, tenían un Earthly Power, que lo que hace es que puedes sumar uno o restar uno al resultado de la tabla de Tormenta del Caos, Tormenta del Warp, que la verdad es que es muy útil este poder, o sea, esta habilidad, perdón, y luego el poder re-rolear, poder elegir re-rolear la instabilidad demoníaca, o sea, que si, a ver, esto es lo de siempre, si vas a perder unidades, pues eliges, te la juegas y tiras de nuevo para ver si consigues que no te la peten, la unidad, en sí. Por supuesto, te pedían mínimo un Core, un Auxiliar y 0-3 Command, y esto, el Auxiliar era uno más, por eso hemos visto listas súper, bueno, vamos a decir, yo diría interesantes, no iba a decir súper vastas, aunque sí que tienen la pinta, si usas esto al máximo de lo que es, sí que es súper vasta, que era la gente usando unidades de Furias con la marca de Slanes, ¿dónde estáis las Furias? Aquí. Te metían, no sé si era Aceface en su lista, metió 20 unidades de Furias con la marca de Slanes, más la Core de Corne, de Fleshhounds, ¿vale? Y es un animalado usando el Demonic Incursion, la verdad que sí. ¿Vale? Bueno, pues vamos solo a Sins, ¿de acuerdo? Que tenemos la Warflam Host, ¿vale? El resto de... bueno, el resto de demonios y demás lo revisaré aparte en otro tutorial, sinceramente, porque ahora mismo solo voy a hacer alusión a esto, porque luego en el Growth of Magnus aparecen también alusión a esta unidad y alusión a que tienes que revisarte este códex y simplemente os lo voy a poner todos juntos, chicos, para que os sea más sencillo en el caso de Review y en el caso de que queráis compraroslo. Os lo recuerdo, cuesta 60 euros por libro en inglés, que os viene en un libro así súper guay, súper bonito para mantener una librería y viene el... lo que es el trasfondo separado, ¿vale? Pero en inglés. O 55 euros en un libro que más o menos es este grosor un poco más fino, yo diría que es un poco más fino de tapa blanda, ¿vale? Viene el mismo material en castellano, ¿de acuerdo? Y son 5 euros más barato. Así que si lo que buscáis es ahorro, yo os diría que os pillarais el de 55 en castellano, intentarais tener un poco de cuidado con ello por el tema de que es tapa blanda y, bueno, si lo vais a transportar... si lo vais a transportar mucho. Sigue siendo peso en vuestra mochila, ¿vale? Eso, si queréis aligeraos peso, compraros la versión digital para llevarlo a una tablet y, bueno, y aligeraos peso lo único que sí, chicos, es recordaros que cada vez es más y más material digital, así que os aconsejo que tengáis una tablet en condiciones que aguante mucha memoria para que os cargue todo rápido y vaya ligero, porque si no, si vais con una... con una antigua tablet, vais a tener el problema de que os va a tardar como si tuvierais los códices en mi móvil. Lo mismo. 3 horas para cargarme la página. Pues es lo que hay. Bueno, chicos, pues vamos al lío. Si vamos con los demonios de Sins, o T-Chen, o como queráis llamarlos, ¿vale? Tenéis de Core una Warflame Host en el códex de los demonios normales, en el Curse of the Wolfen, ¿vale? Y luego tenemos de auxiliar... a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí está, el Burning Sky Host, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a estos en particular, y luego ya, cuando hagamos el review de aquí los ascolegas, pues os enseñaré los demonios uno por uno, ¿vale? Aquí tenemos un personaje, una unidad, ¿vale? Que ya viene extra en el Curse of the Wolfen, que es el Exalted Flamer of Zins, ¿vale? Básicamente es un... unos antiguos flameadores... Bueno, flameadores, sí, también yo mi castellano... ¿Cómo eran estas unidades? Lanzadores de Fuego Isformidad, una cosa así... Bueno, no me acuerdo exactamente cómo era. Perdón, chicos, echadme la bronca después, admito comentarios acerca de este tema. Pero vamos, el tío básicamente es un personaje, ¿de acuerdo? Es una unidad de cuartel general. Tiene una estadística de manera espacial. Hablé armas y habilidades proyectiles 4, fuerza 4, resistencia 4, 3 heridas, iniciativa 4, 3 ataques, liazgos 7. Pone infantería personaje. Si no recuerdo mal, hay un FAQ o una errata que pone que es infantería exalto, ¿vale? Y se compone de un Exalted, ¿vale? Es un demonio de Zins, inestabilidad demoníaca, desplique rápido, personaje independiente. Esto significa que se puede unir a unidades. Está muy bien. World Flame, que es la regla especial esta de que... Ah, bueno, nos viene aquí, ¿vale? Y luego tiene... Regados demoníacos, ¿vale? El Fuego de Zins y el rosa y el azul. Que os viene aquí, ¿de acuerdo? El Fuego Azul es Alcance 18, F9 FP2, pesada 1B3, World Flame, que veremos ahora. Y el Fuego Rosa es Plantilla, F5 FP3, pesada 1, Torrente, World Flame. Si no recuerdo mal, el reglamento te dice que cuando las unidades hacen despliegue rápido, se considera que han movido. O sea que este tío, básicamente, como lo uses como despliegue rápido, no puedes disparar ninguna de las dos opciones porque son pesada. Y si lo usas como infantería de salto, tenemos la misma tontería. O sea que este tío solo es efectivo cuando está parado o cuando lo usas en un carro. Lo que pasa es que al ser un personaje independiente, no pone por ningún sitio que se pueda equipar con movidas. O sea que, Torrente, World Flame... Bueno, el Torrente significa que vas a poder lanzarlo a 12. Bueno, con eso ya consigues un poco de alcance para no moverlo. O sea que el truco de este tío, básicamente, es el turno 1 lo mueves y corres y el turno 2 disparas. Porque si no estás lejos de rango a 18 pulgadas, estás lejos de rango de todo. Al final de cada fase, si una unidad sufre una o más heridas que no han sido salvadas, tiene que hacer un chequeo de resistencia. Si fallas el chequeo de resistencia, se comen un dado de tres heridas sin posibilidad de salvación por armadura ni cobertura. Sin posibilidad de salvación por armadura significa que puedes salvar por invulnerable y puedes hacer... No hay dolor, ¿vale? O protocolos de resurrección. Bien, si pasas el chequeo, la unidad recibe no hay dolor a 6 o mejoras de más 1 hasta un máximo de... No puede ser mejor de 2 o más. Esto está también en las erratas, lo de que no puede ser mejor de 2 o más. Aquí no lo pone, ¿vale? Pero se sobreentiende. La unidad vale 50 puntos. A ver, no es para tirar cohetes. Pero, si vamos a aquí, a la World Flame, ¿vale? Te pone que tienes que elegir un heraldo de sins y 9 unidades a elegir entre horrores, flamers o exalted flamers. ¿Vale? Si... Bueno, no me acuerdo cuánto valen los flamers, pero esta unidad vale 50 puntos y los horrores rosa creo que valen 90. Vale, era una forma de economizar puntos. Vale, vamos a ver exactamente la formación de la World Flame Host, lo que hace, ¿vale? El cambiante o un heraldo de sins y de 9 unidades a elegir entre horrores, flamers o exalt flamers. La combinación que queráis, ¿vale? Reglas especiales. Handbringers o hairbringers of sins. Si el heraldo de esta formación tiene el focus de la transfiguración, el gran focus del cambio o el focus exaltado de la conjugación, a 12 pulgadas de ello le afecta, o sea, básicamente, si coges uno de los focus, una de las logias que tienen los heraldos, no le afecta solo en la unidad, sino en área, a 12 pulgadas, ¿vale? O sea, que, por ejemplo, coges el de la conjugación, creo que es el que te da más uno la fuerza de todos los poderes que lancen y todas las unidades que usen poderes, pues, más uno la fuerza, con lo cual da bastante bastada. Y luego, la Storm of the Morkfarer une más una fuerza a las armas de plantilla de sins. Y esto incluye, y también poderes psíquicos de la disciplina del cambio. Básicamente, si coges el de la conjugación, más esto, todos los pinhorros que lanzan el primaris de sins, si no me equivoco, lo lanzan con fuerza 7, lo voy a revisar, creo que es fuerza 5 de base. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver la otra formación, esta es la Auxiliary, ¿vale?, la Burning Sky Host, que es los escribas azules o un heraldo de sins, y nueva unidad es elegida entre las Lampreas, los Screamers, o los Burning Chariots. Esto han hecho muchas listas ahora de sins, con un montón de los carruajes, ¿vale?, porque se benefician de bastantes reglas de aquí. Lo primero que tienes, reglas especiales, todas las unidades, perdón, de la formación ganan el War Flame, que ya lo hemos visto, el de, a la que hagas una herida no salvada, uno de tres heridas, si fallas el chequeo de resistencia, y el Harbouring of Sins, que es este de aquí, que es que el heraldo da su focus a, o sea, su, a la logia, a 12 UM, ¿vale? Y aquí tenemos el, el transmutación, el Trail of Transmutation, un juego de cómo estoy hoy, Flame, que esto es para los carros, si un carro de la formación de Burning Skyhost turbea, elige una unidad que no esté en combate cuerpo a cuerpo del enemigo, sobre la que ha movido, esa unidad se come un dado de seis impactos de fuerza 5 FP4, o sea, básicamente un dado de seis impactos de Volter pesado, con Abrasa Almas y War Flame, ¿vale? Por eso la gente se mete nueve carros, si puede, ¿de acuerdo? Bueno, nueve carros. Yo metería una unidad grande de Screamers de Sins, con los dos heraldos en disco, ¿vale? Unos cuantos Horrores Rosa y Flamers, en DisplayRap y los Flamers, y luego intentaría mantener el radio de acción de los 12 pulgadas para las unidades que vayan a disparar. Y luego los carros, pues eso, lo que hemos dicho, esto es una animalada, simplemente por hacer Turbo Boost, y aparte añades un ataque de los especiales que tienen los Screamers, que es decir, cuando pasas por una unidad turbeando, cuando también haces impactos, pues añades un impacto más. Y se añaden también, perdón, se resuelven estos impactos, todos los impactos de Slashing Attacks se resuelven con Soul Blaze y War Flame. O sea, que te da lo mismo, simplemente sería economización en puntos de meter unas cuantas unidades de Screamers de tres, ¿vale? Que aparte tienen la movida de contaminar objetivos, y meter unos, bueno, yo diría que unos tres o cuatro carros de Sins para que se vayan comiendo heridas. La verdad es que, a ver, en puntos son unidades bastante baratas, son muchas miniaturas para pintar, ya lo veréis, y la verdad es que yo, está gracioso el ejército. El problema que tienes cuando juegas con demonios, que son muchas figuras, la fase psíquica, sobre todo Sins, la tiene over, son muchísimos dados, y luego, pues tenéis que coger mucho el tiempo para ver si vais a poder o no. Vale, no me acuerdo si vienen los rasgos del Señor de la Guerra y demás. Las disciplinas del cambio, ¿vale? Vamos a ver rápidamente las disciplinas del cambio. El primalis, como os he dicho, es carga 1 a 3. Básicamente 1 a 3 significa, si lo usáis carga 1, son dos dados de seis disparos. Si usáis carga 3, serían dos dados de seis más dos, o sea, cuatro dados de seis disparos por unidad. Que lancen el fuego brujo, fuerza 5, más dos que hemos visto de las habilidades propias, si cogéis el focus de... Creo que ese se llama conjuración, ¿vale? No estoy seguro, pero hay un focus que te da más uno a los poderes de Sins, en disparo, y se pondrían con fuerza 7. Vale, estamos hablando de que disparas cañones automáticos, que luego aparte puedes hacer soul blaze, que recordemos que el soul blaze es que tiráis un dado al final de cada fase, y a cuatro o más se comen, creo que es... No recuerdo más si es un dado de tres o un dado de seis impactos de Volter, ¿vale? Y aparte el Warflame, que... Bueno, podéis darle a una unidad un montón de... No hay dolor, pero también se pueden comer un montón de heridas sin posibilidad de salvación por armadura ni cobertura, o sea, que podéis hacer daño. Como siempre, el poder de Sins es mucho de doy y devuelvo, es mucho el cambio, mucho la transfiguración y el engaño. Vale, luego tenéis el primero, que es la tormenta de fuego de Sins, carga uno, alcance 24, fuego brujo, onda de seis más uno, de fuerza, perdón, no hay FP, asalto uno, blast y Warflame, blast es área, ¿vale? Bolt of Chains, carga uno, es un rayo, alcance 24, fuerza onda de seis más cuatro, después hay con fuerza diez este ataque, FP2, eso está bien siempre, porque lo mínimo va a ser fuerza cinco FP2, asalto uno, Warflame, ¿vale? Ya hemos visto el Warflame, lo que hace. El Warflame, Warflare, perdón, o sea, lo que sería la llamarada de Sins, carga uno, alcance nueve pulgadas, es una nueva, ¿vale? La nueva es una explosión en área, que todo lo que pilla, cada unidad recibe impactos. En este caso serían dos dados de seis impactos, de fuerza onda de seis y FP4, ignora cobertura y todo tiene Warflame, como estamos viendo. El Boon of Flame, Boon of Flame, perdón, carga dos, tres, es una conjuración a doce pulgadas, si manifestas el poder con carga dos, creas un Exalted Flamer of Sins, y si lo intentas manifestar con carga tres, puedes conjurar o invocar, como queráis llamarlo, tres Flamers of Sins, o un carro de las llamas, de Sins. Bueno, teniendo en cuenta que el carro es impasible, y lo que tiras es un Exalted, yo intentaría lanzarlo con carga tres. Vale, Infernal Gateway, carga dos, es un fuego brujo, alcance dieciocho, fuerza onda de seis más cuatro, factor de penetración uno, asalto uno, área Warflame, ¿vale? Y el Prismatic Gaze, que es el último, es carga tres, Witchfire, alcance dieciocho, fuerza D, FP uno, asalto uno. Aquí nos vuelve a repetir lo que hace el Warflame, ¿vale? Por si no nos hemos acordado. Y, se acabaron las disciplinas, os voy a... Luego aquí vienen los Artefactos, ¿vale? Que aquí hay muchas chucherías muy bonitas, muy graciosas. Tenemos el Paradox, el Paradox vale 25 puntos, es un... Básicamente es un palo, ¿de acuerdo? Es un bastón, que tiene una regla especial, se llama Warp Contradiction, que es una... A mi parecer es una animalada, es una bastada de lo bueno que es. Una vez por turno, ¿vale? Una vez por turno, no una vez por partida. Si no cada turno, cuando haces el chequeo psíquico, puedes elegir voltear los dados al opuesto, ¿vale? Por ejemplo, pero os consume dos cargas. Os voy a explicar. Si vosotros queréis hacer una invocación, por la general, son carga 3, necesitáis de media 7 dados. Pues con el Paradox, si al otro no le quedan dados, podéis usar 5 dados. ¿Por qué? Tirar los dados, ¿de acuerdo? Entonces, si os cae un 1, le dais la vuelta que es un 6. Si os cae un 2, pues le dais la vuelta que es un... creo que es un 4. Y si os cae un 3, le dais la vuelta que es un 5. ¿Qué conseguís con esto? Pues conseguís 5 éxitos, quitáis 2, porque es lo que os consume de cargas el bastón, y seguís teniendo 3 éxitos automáticos, ¿vale? Que os va a dar el poder efectivo. El problema que tiene, es que muchas veces, los éxitos que conseguís son doble 6. Y tenéis prioridad, pero eso es algo que, bueno, que os tenéis que comer y punto. El Endless Grimor, a 35 puntos, básicamente sabes todas las disciplinas del cambio. O sea, con esto básicamente tienes un personaje normal, bueno, independiente, que es como Carios, que sabe todas las disciplinas del cambio. ¿Vale? Pero a lo mejor tenéis un Heraldo, en lugar de Carios, o un, o un este, ¿cómo se llama? Un, un pájaro normal, un príncipe, un, no un príncipe de marido, un, un guardián de los secretos, no, guardián de los secretos, señor a la transformación, ese, que siempre los confundo, leñe con la cabra. Vale, Soul Bane, 15 puntos, es un arma que tiene Incorporial y Flesh Bane, bueno, fuerza la del, la del usuario, que suele ser 4, y este arma tiene habilidad proyectiles, este arma es un poco graciosa, porque te pone que el, el factor de penetración de armadura del arma, es igual a la iniciativa del enemigo, a ver, si te enfrentas contra un orco, o un necrón, que tiene iniciativa 2, vale, pero en fin, bueno, si va contra la iniciativa de un personaje, y es mayor que 6, se lo resuelve como que el ataque, no tiene factor de penetración, ¿vale? Y, contra vehículos, se resuelve con un factor de penetración 1, a ver, esto es gracioso, porque, básicamente con este arma, lo que haces es pegarle vehículos, porque, bueno, en fin, bueno, ya está la coña, 15 puntos, la verdad es que no es un arma que vas a usar mucho, sinceramente. The Oracular Days, 35 puntos, es un disco de Sins, ¿vale? Que al principio de cada turno, puedes elegir una unidad amiga, de la facción de demonios, que entra automáticamente a las reservas, ¿vale? Es un poquillo carillo, en puntos, pero, como vas a equipar los heraldos, con, con discos de Sins, sí o sí, lo que pasa es que si lo equipas con una reliquia como esta, pues ya tienes el problema del resto de cosas, pero veremos a ver que, bueno, puede ser útil si vas a mucho a reserva. The Impossible Rope, 25 puntos, te da una salvación invulnerable de 3 o más, bien, y cada vez que sufres una tira de salvación fallida, tienes que superar un chequeo de liderazgo, o si no, te vas del juego, bien y mal, recordemos que tenías una salvación de 3 o más invulnerable, y repite los unos, por la marca de Sins, pero así, como sabes que es un 2, y luego haces el chequeo, adiós. The Everstave, 20 puntos, es un arma que tiene dos rangos, la de fuerza del usuario, alcance ninguno, esto supongo que es para melee, fuerza 4, o sea que esto tiene pinta de un palo, FP 4, perdón, Soul Blaze y Warflame, esto ya lo hemos visto, y a largo alcance, es plantilla, fuerza 5, FP 3, pesada 1, Soul Blaze, Warflame, ni fun y fa. Este arma, pues bueno, si se la puedes poner a un príncipe demonio, pero no merece la pena, bueno, es por ponerle un lanzallamas, pero a la que hagas esquivar, adiós. Vale chicos, pues esto es el curso de Wolfen, en cuanto a los demonios, el resto de unidades y demás, lo veremos en otro vídeo, simplemente quería haceros una reseña, a lo que viene aquí, vamos a la parte demonios, el trasfondo, lo pondré en otro vídeo, en breve, tengo que haceros una pequeña, un pequeño aviso, spoiler alert, vale, si lo que estabais pensando era meter, horre rosa, preparad la cartera para enero, porque vais a tener que comprar un montón de minis nuevas, vale, ya os dan aquí al aviso, de que si queréis jugar con las formaciones, que vienen aquí, y las unidades que vienen aquí, será mejor que os compréis el libro anterior, porque viene explicado casi todo lo que vais, lo que está puesto aquí, que no, vamos a ver, vamos a ver, vamos, lo que son las formaciones que os acabo de explicar en el anterior libro, horre rosa, esto sí que lo conocéis, vale, 90 puntos, no han cambiado, sigue siendo lo mismo, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 1, 7, vale, lo de siempre, es un guardia imperial, con liderazgo 7, o sea, un guardia imperial de infantería, luego tienes su jefe, bueno, su irisant horror, 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 vale, lo de típico, hermandad de hechiceros, demonios de sins, inestabilidad demoníaca, desplie rápido, y split, esto es la regla que tenían en cuarta, cuarta, quinta, si no me equivoco, vale, lo de siempre, si tenéis 10 o menos, se considera una hermandad de psíquicos de nivel 1, de 11 a 15 nivel 2, y de 16 a 20 nivel 3, vale, con lo cual, si queréis maximizar esta unidad, pues siempre usadlas en unidades de 11 o de 16, para tener carga 2 o carga 3, tiran solo por disciplina del cambio, se pueden conseguir regalos, vale, si es el sargento, 20 puntos en regalos, pueden llevar instrumentos, pueden llevar instrumentos, iconos, perdón, los iconos hay 3 ahora, no solo uno, y puedes añadir unidades por 9 puntos el bicho, vale, no han cambiado, ahora, viene lo cachondo, los olvidados, horrores azules, línea, 50 puntos la unidad, 10 tíos, vale, no hay sargento, no hay personaje, no hay nada, hermandad de hechiceros, demonio de sins, inestabilidad demoníaca, despliegue rápido, split again, que veremos ahora, y hermandad de hechiceros, en el caso de números, números, en este caso, si son de 0, bueno, de 1 a 10, carga 1, de 11 a 20, carga 2, vale, ya hemos bajado un nivel, aquí ya al máximo, son carga 2 por la unidad, al máximo, son 5 tíos, 5 puntos por bicho, y disciplina el cambio, ahora, lo que pone aquí el split, básicamente es, al final de cada fase, por cada horror rosa que mates, a 6 UM aparece una unidad de horrores azules, por cada horror rosa que mates, aparecen 2 horrores azules, al final de cada fase, a 6 UM va creciendo la unidad, si destruyes una unidad entera, de horrores rosa, que no sea, excluyendo, perdón, por inestabilidad demoníaca, o sea, que saca de doble 6, o que se mueran en combate, cuerpo a cuerpo, por inestabilidad demoníaca, aparecerá inmediatamente, una unidad de horrores azules, a 6 pulgadas, a ver, voy a traduciros esto al cristiano, si tú en la fase de disparo, matas horrores azules, a 6 pulgadas aparece una unidad de horrores azules, perdón, repito, si en la fase de disparo, matas horrores rosa, aparecen, por cada horror rosa que mates, 2 horrores azules, formando una unidad a 6 pulgadas, si luego en la fase de asalto, cargas, y matas más horrores rosas, a 6 pulgadas, cualquier unidad a 6 pulgadas de horrores azules, en este caso, esa misma unidad, seguirá recibiendo más horrores, más número, incrementando el número, estos tíos cuestan 50 puntos, y tienen habilidad de armas 3, habilidad de proyectiles 3, resistencia y fuerza 2, una herida, iniciativa 3, ataques 1, liadazgos 7, siguen salvando, a 5 o 6 de demonio, repitiendo los unos por sins, ¿vale? están muy bien, por 50 puntillos, metes 11, y ya tienes cargados, o sea, 55 puntos, cargados, ole, disciplina del cambio, acojonante, hay que decir que, aunque dispares de diferentes unidades, dispares de diferentes flancos, en lo que es el turno en general, ¿vale? lo que sería turno 1, turno 2, turno 3, pues, mientras que tenga una unidad, a 6 pulgadas, de horrores azules, es la unidad que crece, si lo que quieres jugar a estos animales, lo que tienes que hacer es en tu fase de movimiento, separarlos a más de 6 M, para generar nuevas unidades, por bajas, ¿vale? Ahora, disparas a estos, tiene iniciativa 2, o sea, tiene resistencia 2, vale, un Volter les hace muerte instantánea, muy bien, ¿qué pasa cuando disparas a estos tíos? Pues que aparece la siguiente unidad, los Brimstone Horrors, 30 puntos, 10 pares de Brimstone Horrors, o sea, 10 peanas, en las que aparecen 2 bichos de cada, tienen, habilidad más 3, habilidad proyectiles 3, resistencia y fuerza 1, 2 heridas, iniciativa 3, 2 ataques, liderazgo 7, siguen salvando a 5 o 6 por demonio, repitiendo los unos por, demonios de slanes, Brotherhood of Shorsers, demonios de slanes, perdón, demonios de sins, que he dicho slanes, perdón, y en esta habilidad demoníaca, despediré rápido, Warflame, ¿vale? El Warflame, ya hemos visto lo que es, y estos lo tienen, se supone que el Warflame, lo tienen en combate, cuerpo a cuerpo, vale, nota del diseñador, cada peana contiene 2, Brimstone Horrors, que es lo que representa, porque tienen 2 heridas, a ver, teniendo fuerza y resistencia 3, perdón, 1, significa que, a menos que te dispares con un arma de veneno, que no tiene fuerza, vas a hacer muerte instantánea, con lo cual vas a matar peana por disparo, ¿vale? Pero aún así, tienen la regla, de los horrores azules, que se llama Split Again, significa que por cada unidad, por cada horror azul que mates, aparece una peana de horrores Brimstone, que cuentan como 2 heridas, y siguen las mismas reglas, que os he explicado, con los horrores azules, cuando los matas y aparecen horrores, perdón, horrores rosa, que los matas y aparecen horrores azules, os estoy liando, lo siento, vale, ¿qué significa con esto? Resumen, tú matas un horror rosa, te aparecen, 2 horrores azules, tú matas un horror azul, te aparecen 2 horrores Brimstone, con lo cual, por cada horror rosa, aparecen 2 azules, que son 4 Brimstone, ¿vale? A ver, ahí, y me ha salido con los dedos, así que, esto parece aquí, la family, bueno, aún así, si vais a hacer un destacamento, ahora más principal, por 30 puntos, 60 puntos, lo que es 60 puntos, tenéis las 2, las 2 tropas, ¿vale? Recordemos que en un destacamento principal, estos tíos que valen 30 puntillos, y que podéis meter hasta, 10 pares, o sea, podéis meter 10 tíos más, a 10 puntos, o sea, que son 60 puntos, 40 heridas, por lo que serían 10, 10 peanas, ¿vale? Que tienen desplique rápido, que tienen objetivo asegurado, un destacamento de armas principal, y son baratísimos, esto es, de asco, por decirlo así, esto es por lo que, la gente se ha empezado a llevar las manos a la cabeza, por los, los fósforos estos, por eso os digo chicos, que os vais a tener que gastar un poco de dinero, en, en miniaturas, si es que lo que queréis es seguir usando estos, y seguir usando el resto de, de reglas, claro, si no queréis usar las reglas del split, pues ningún problema, recordemos, una unidad de 10, o res rosa, que son 90 puntos, ¿vale? Se van a, convertir en, una o dos unidades, de Blue Horrors, eh, de 20 tíos, que son 100 puntos, que a su vez, se van a juntar, se van a dividir, en, cuatro unidades, de, eh, Brimstone, que serían, 120 puntos, si hacéis las matemáticas, podéis comprobar, que podéis hacer una animalada, si usáis la, eh, la formación, con la que vienen, nueve unidades de, horrores rosa, y, las nueve unidades rosas, se pueden acabar, en 36 unidades, de los Brimstone, o sea, eh, una animalada, y todas, con contaminación, de objetivos, ¿vale? Ya sabéis, por dónde van los tiros, vale, tenéis unas formaciones extra, que son la, Lord, eh, Lord Stealer, host, ¿vale? Que es el, el, el escribo azul, y de tres a nueve unidades, de Blue Horrors, ¿vale? Y, eh, os da, que reroleáis los, reroleáis impactar, los unos, en herir, y, eh, perdón, en impactar y herir, ¿sí? Cuando atacáis a psíquicos, o unidades que contienen un psíquico, una hermandad de psíquicos, un piloto psíquico, bla, bla, bla. O sea, esta unidad supone que, eh, sobre todo supone que será para tirar poderes, poderes, porque en combate cuerpo a cuerpo, pues estos van a hacer un ñapo con fuerza de resistencia 2, pero bueno, pero toda la magia que tiréis, repetís para impactar los unos y para herir los unos, que está bastante bien. Empowered by Knowledge, eh, una unidad, si una unidad de Lord Steer, eh, de la formación, está a nueve pulgadas, de un psíquico enemigo, o una unidad de psíquicos, una hermandad de psíquicos, o un piloto psíquico, ¿vale? Añades uno a la fuerza de todos tus poderes, eh, de fuego brujo, que se manifiesten, y este efecto es acumulativo con la fuerza que recibes de, el exalt locus of, eh, el, el focus de conjuración, o sea, que era conjuración, estaba yo. Vale, lo que significa que si tiráis el fuego brujo primario de Sins, que es fuerza 5, más el locus, eh, que es fuerza 5, fuerza 6, vais a seguir tirando fuerza 7, ¿vale? Con lo cual a casi todo vais a herir a dos o más, repitiendo los unos por la formación, o sea que, vais a ser unos matas psíquicos en la fase psíquica, siempre y cuando entre el poder, claro. Vale, ahora tenemos una formación con los fósforos, como digo yo, los cerillas, con el exalted flamer, ¿vale? Y, eh, restricciones, bueno, un exalted flamer de 3 a 9 unidades de Brimstone, esta unidad, claro, los Brimstone, perdón, a 3, a 3, perdón, a 30 puntos, las 5 peanas, si no me equivoco, no, 10 peanas, 10 pares, o sea, a 5 puntos, la verdad, o sea, a 30 puntos, la verdad es que lo que vais a gastaros es dinero, pero no, no puntos, porque es que estos son 90 puntos más, lo que valga el exaltado, que son 50 puntos más, o sea, esta formación es muy barata, vale, Malusious Self-Immolation, esta es un poco, un poco rara, como digo yo, la regla, a ver, al principio de cualquier subfase, puedes elegir que los Brimstone se suiciden, vale, tienes que declarar cuántos vas a suicidar, a sacrificar, y por cada modelo que sacrifiques, añades un dado de 3 impactos de fuerza 4 FP4, Warflame, vale, con la regla especial de Warflame, que ya hemos visto lo que hace, a cada enemigo que esté en contacto, en combate cuerpo a cuerpo, bueno, está en combate cuerpo a cuerpo con la unidad de Brimstone, luego, quita las unidades sacrificadas, esto es un poco como diciendo, a ver, tengo fuerza 1 iniciativa y resistencia 1, sacrifico la pena que me la vas a matar igualmente, y aún así te puedo hacer daño, y el, el Sea of Life in Flame, si una unidad enemiga hace una carga, vamos, consigue llegar a distancia de carga, a 9 WM o menos del Exalted Flamer, vale, todos los, todos los enemigos que cargan contra él, tienen que hacer un chequeo de terreno peligroso, teniendo en cuenta que, bueno, es que en este juego hay muchísima gente que tiene, pilotos experto y demás, que ignora el terreno difícil o el terreno peligroso, no sé exactamente cómo tendrá que aplicarse esta regla, pero bueno, básicamente lo que se supone es que, si tú agarras a este tío, se considera que todos los cerillas, pues están ahí, inflamándolo todo, y bueno, es una forma de hacer unidades, vale, esta es una formación que yo creo que mucha gente va a usar, teniendo en cuenta lo barato que son algunas de las cosas que vienen aquí, que es el Omniscience Oracles, básicamente es el Kairos, vale, el Terje Destinos, con uno a tres señores del cambio, señores de la transformación, perdón, y básicamente lo que te dice es que, Kairos y los señores de la transformación, pueden rerolear los unos cuando intentan hacer los chequeos psíquicos, para impactar, o para herir, Adelman, cuando todos los miembros de la formación están en el campo de batalla, puedes repetir para robar la iniciativa, y las reservas, teniendo en cuenta que estos normalmente los despliegas al principio de la partida, aunque sean en cobertura, simplemente por tenerlos, repetir para robar la iniciativa, es un plus, y las reservas aparte también, y la última formación que es Heralds Anarchy, o Anarquía a los heraldos, de tres a nueve unidades de heraldos, y lo que dice es que añades un dado en tu piscina de cargas de poder psíquicos, por cada heraldo que esté en el campo de batalla, o sea que puedes meter de tres a nueve dados, porque sí, simplemente porque tienes a los heraldos. Bueno chicos, pues hasta aquí las formaciones nuevas, vamos a mirar por encima esto, porque aquí hay los antiguos, los lesser locus of transfiguration, lo que te dice es que por cada unidad de Pink Horrors que se muera, recibe un impacto de fuerza 3, recibe un impacto de fuerza 3 en FP, por cada unidad de Blue Horrors fuerza 2, y por cada unidad de Brainstorm fuerza 1. El heraldo tiene que estar dentro de la unidad, o sea que esto va a ser, bueno, sí, el heraldo, o el que tenga el locus. Bueno, ni fu ni fa. Locus de la metamorfosis, cuando tiras, la unidad nunca muere, ¿vale? Por 15 puntos, Locus del cambio, por 20 puntos, cuando al principio de cada turno tira un dado de 6, si este modelo y cualquiera de los modelos de la unidad consiguen la fuerza del resultado, ¿vale? Por ni fu. ¿Vale? Greater Locus of Trickery, 20 puntos, al principio de cada turno tira un dado de 6, cualquier tirada para impactar del enemigo sobre esta unidad, que saque el mismo resultado que todos sacan el dado, al principio del turno, se considera como un 1. Esto es muy aleatorio, porque si tú sacas un 1, pues no te sirve nada, pero si sacas cualquier otro resultado, son más opciones para que el otro no te consiga impactar, ¿vale? Aunque, bueno, habiendo otros focus mejores, como es el de la conjuración, añades 1 a la fuerza de todos los poderes psíquicos que manifiestas, ¿vale? Y el de la creación, 35 puntos. Cada vez que una unidad de horrores rosa, de este modelo, de este... de la... Cada vez que una unidad de horrores rosa que mueran dentro de la unidad de este personaje, ¿vale? En lugar de dividirse en 2, se divide en 4 horrores azules. Y cada vez que los horrores azules se mueran, pues se dividen en... en 4 brimstone, o sea, 2 peanas de brimstone, ¿vale? O sea, lo que haces con el... con el exalted of creation es doblar el número de unidades que... que aparecen. Lo que pasa es que... A ver, por rentabilidad de puntos vamos a usar el conjuración. O sea, si usas otro, es porque tienes 2 heraldos en la misma unidad. Vale, Icon of Chaos. Aquí tenemos... que hay 3 iconos del caos, ¿vale? El primero es... el arcane icon... Arcane icon... Madre mía, como estoy yo ahí. Es un icono del caos, ¿vale? Aparte, lo que haces es que consigues... a ver, voluntad de amantium. El blast de standard. Una vez por juego, la unidad puede declarar que usa el... el estandarte. Se puede hacer en cualquier fase de disparo, incluso... disparo defensivo. Manifiestas un poder... un poder de fuego brujo, que lo que hace... Ah, vale, o intentando manifestar un poder de fuego brujo, perdón. Lo que hace es que si impactas... con... la unidad sufre un dados de 6 impactos de fuerza 4 sin FP. Bueno. Y el Icon of Fire... un icono del caos, que en combate cuerpo a cuerpo, los demonios del caos se consideran que tienen... que están equipados con... con Soul Blaze. Yo, los iconos del caos, sinceramente, bueno, o sea, si tengo que pagar alguno... yo creo que cogería... el del fuego. Vale. Vamos con... el... Pandemonium of Shins. Podéis usar o Demonium Concursion ahora, o esto, ¿vale? El... una pequeña aclaración con las reglas que vienen con esto, que no hay mucha gente que le va a gustar. Es que los Coman Benefits... eh... los modelos de este destacamento ganan 1 en la... tiras a vacina invulnerable, es un máximo de 3 o más, pero pierden el... el re-rolear los unos. Esto... sí y no, ¿vale? Pones que todos los demonios salvan a 4 o más invulnerable, que puedes mejorar a 3 o más con demonología, pero salvar a 2 o más y re-rolear los unos como consigues con algunas cosas, con la otra formación de demonio que incurse, a lo mejor sí que merece la pena. Bueno, y Master of Fate, que es que, eh... si este es tu destacamento principal, eh... puedes re-rolear la tabla de Warlords 3 de... de Sins, ¿vale? Que está en el Warstone of Furnries, que veremos después. Ya que estamos... Vale. Un core, un auxiliar, como mínimo 0,3 command. El core tenéis la Warflame Host, que la hemos visto, o la... eh... Lord's Tale Host, que esta es paratísima, porque es un Blue Scrib, y 3 Blue Horrors. O sea, estos son... eran 50 puntos la unidad. El Blue Scrib no me acuerdo cuánto valía. El Scrib azul, ¿vale? Y... bueno. Pues sería baratísimo, si por ejemplo queréis usar el command, y meter a... ¿Dónde estáis? Aquí. Si quieres meter a Carios, y 3 señores de la transformación, ¿vale? Pues... os dan los puntos de sobra. Porque luego, de auxiliar tenemos, la otra command, hemos dicho que sería meter, o a Carios, o al... un señor de cambio, un príncipe demonio, o un heraldo de sins. Vale. Eh... La otra auxiliar tenemos, o... meter a los dos... uno o dos personajes especiales, o los dos, si queréis. El Four Host, que esto lo hemos... esto está en el War of Friendries, que sería meter en el... perdón, en el Curso of the Wolfen, que sería meter 3 Soul Grinders, que salvaría en la 4 más invulnerable. Eh... esta es la formación del lanzallamas exaltado con los fosforitos, con los fósforos de... los Bramestorm, y... eh... formación de tres heraldos, o la Burning Host. Aquí ya, si queréis hacer una de... heraldos y un montón de... screamers, y liar la parda, os dan los puntos también para hacerla, ¿vale? Lo que pasa es que, con este destacamento, no tenéis, eh... lo de... contaminar los objetivos, ni nada de esto. Ahí ya, cada uno tendría que mirar la efectividad de cada cosa. Eh... si usáis esta... creo que es... creo que es solo si usáis este destacamento, podéis tirar en la tabla... de poder... en la tabla... eh... Warpstone solo para sins, ¿vale? Que creo que va a ser bastante más vasta. Y... objetivos, cartas de objetivo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las reglas de Altar of War. La tabla de... eh... la tabla de... bueno, aquí de todo, como siempre. Ahí ya está de que el... a... a... un psíquico se ve poseído y aparece un heraldo, o cosas así. Está bastante bien. Si queréis jugar, ver más opciones de esto, chicos, como siempre os diría que... que os miraréis, os compraréis el códex, ¿vale? O miréis por ahí algún blog que ya los hayan descargado. Porque tampoco voy a hacer mucho más hincapié en este asunto. Los rasgos de señores de la guerra... A ver... ¿Dónde estaban estos? Aquí están. Los rasgos de señores de la guerra, que ya deberéis de saberlos. Tenéis, eh... el uno, que es que vuestro señor de la guerra genera poder psicosa tres o más. Eh... El segundo, que es que los, eh... Cuando apuntan hacia el señor de la guerra, eh... tienen habilidad, más habilidad préctiles reducidos en uno. El tres es que añades más o menos invulnerable a todas las unidades amigas de Demonios de Sins a nueve pulgadas de él. Con esto podéis conseguir otra vez, eh... con el nuevo destacamento, por ejemplo, se pongan a invulnerables de dos o más. Sin tener que hacer... Bueno, con el Tierra Maldita, lo que pasa es que los unos os los coméis, ¿vale? El Lord Keeper of Sins y con el Tierra Maldita y las otras formaciones y el Grimorio, por ejemplo, podéis hacer una unidad de este... del... del Demonic Incursion que se ponga también a dos o más invulnerables repitiendo los unos, o sea que también es basto. Con lo otro lo que pasa es que conseguís más bastada, porque a nueve pulgadas del señor de la guerra todo tendría invulnerable a tres o más con incursión demoníaca. A dos o más, perdón, con incursión demoníaca. Eso sí, los unos al hoyo. Añade un nivel de poder psíquico si... y si ya es psíquico añades un nivel de generar los poderes de disciplina y el cambio. El cinco, puedes ignorar periodos y formidad en la fase psíquica, ¿vale? Y el seis, es que en combate cuerpo a cuerpo los ataques de tu señor de la guerra y cualquier unidad amiga de sins a nueve pulgadas tiene Soul Blaze. No es tan mal, no es tan bien. Bueno, está bastante bien, la verdad. Hay alguno que está mejor que otro, pero no es malo ninguno de los Warlords Trace de sins. Vale, chicos, pues hasta aquí el vistazo. Bueno, vamos a terminar de ver el vistazo si queréis. Tenéis aquí el altar of war, ¿vale? En caso de que queréis hacer las misiones especiales preparadas para los demonios, ¿vale? De sins contra Grey Knights y contra lobos espaciales en la batalla y ya el artwork y el resumen de las unidades, sobre todo de los profiles nuevas de unidades que hemos añadido. Tengo que decir que ha sido una buena compra, pese a que en las legiones traidoras viene todo lo de los mil hijos, ¿vale? No vienen las formaciones exclusivas para la batalla de Fenris, pero bueno, no me arrepiento, la verdad es que por el trasfondo no me arrepiento. En cuanto pueda, chicos, os haré un lore del trasfondo de ambos libros porque van unidos, sinceramente. Hay alguna trama que está influida unos por otros y también cuando pueda echaremos un trazo al resto de demonios y a los lobos espaciales. Chicos, solo haceros hincapié en la información que viene aquí en las fuerzas de demonios del caos en la que os dice que los datasheets de horrores rosa, horrores azules y bright storms sirven para todas las fuerzas de demonios y sustituyen en este caso los pink horrors del codice de demonios. ¿De acuerdo? Luego, aquí viene también que los locus, ¿De acuerdo? Que ganan los demonios de sins en este libro sustituyen también a los que ya habían el codice de demonios antiguo especialmente la transfiguración, ¿Vale? Que este es el nuevo y la tabla de tormenta de sins que recordemos que es una tabla de tormenta que se supone que es solo centrada en sins o de chen o como queráis llamarlos. Si usáis un ejército del codice de demonios del curse of the wolf o de este codice si vuestro destacamento principal de vuestro señor de la guerra es de sins podéis tirar en la tabla de sins en lugar de en la de las tormentas del caos general. Las tácticas de objetivo lo mismo si vuestro destacamento principal es de de chen o de sins podéis usar estas cartas objetivo recordemos que las cartas objetivo básicamente os cambian del 11 al 16 ¿De acuerdo? Como vimos en demás codecs Si por casualidad necesitaréis más información acerca de estos temas estoy casi seguro que podéis encontrar alguna screenshot por ahí en internet fácilmente o sea que tampoco es un problema y nada más chicos deciros que es una buena compra siempre y cuando como dije en su momento seáis fervientes jugadores de los demonios porque estas unidades las vais a usar sí o sí seguramente hay infinidad de listas se me olvidó apuntar también aunque no lo dije que aunque son hermandades psíquicos no vienen en ningún momento las variaciones de nivel por unidades así que estimamos o entendemos que no importa si metéis lo mínimo o el máximo estos van a ser nivel 1 de magia y también reseñaros que esta a ciencia cierta ahora mismo es la mejor unidad de línea que hay en el juego en cuanto a número de heridas y precio recordemos que estos tíos si los metéis en ruinas van a salvar a 4 más 3 o más el primer turno si hay combate nocturno tienen una salvación de 5 más que van a por la formación pueden bajarla a 4 más invulnerable de acuerdo si usáis demonios normales estamos hablando de que salvan a 4 más de cobertura repitiendo los unos o a 5 más invulnerable repitiendo los unos por 30 puntos 20 heridas es a ciencia cierta la unidad más barata con más número de heridas y con objetivo asegurado si usáis un destacamento más principal de acuerdo por eso la gente se estaba llevando las manos a la cabeza es más si por mi queda usaría a los horrores rosa con objetivo asegurado que luego pueden empezar a soltar otras unidades pero recordemos según las reglas de invocación y conjuración estas unidades al no ser parte del ejército principal a menos que digan lo contrario alguna errata o algún FAQ de Games Workshop en principio unidades que ya han sido invocadas o conjuradas en este caso no guardan el objetivo asegurado de la unidad principal eso es lo que pone ahora si de repente lo cambian otra vez pues ya lo veremos bueno chicos pues lo dicho gracias por vuestro tiempo y nos vemos en otra cosa agradeceros que hayáis visualizado estos vídeos como siempre invitaros a que le deis a me gusta comentéis para mejorar el canal os suscribáis para más contenido aseguraos que están las notificaciones activadas os esperamos en el canal de nuevo os rogamos como siempre que compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales para aumentar así el número de suscriptores visualizaciones y poder recibir más ayudas de youtube para intentar mejorar el canal conseguir mejor equipamiento y daros mejor servicio muchas gracias por todo como siempre chicos y chicas y happy wargaming y Gracias.